La fuente de alimentación La voy a forrar de vinilo De color blanco o negro Y también habrá que modificarla por dentro Para que no hagan tanto ruido los ventiladores Porque al ser una fuente de alimentación para servidores Hace demasiado ruido Para ello Hay que desmontar la fuente de alimentación por completo De la carcasa Yo la tengo ya de medio desmontada Porque le he quitado ya todas las rejillas De los ventiladores y los tornillos de los ventiladores Y me quedan estos tres tornillos También tiene aquí un conector Que es el de corriente Y ahora ya no sale sola Casi sola Vale Ya la hemos sacado Los ventiladores van conectados Aquí Vale Estos dos conectores Entonces habrá que ponerles Un regulador Que ahora no tengo Que no tengo aún Pero habrá que poner un regulador allí Para bajarles el voltaje Se alimentan con 12 voltios A 0,10 amperios Habrá que hacer que vayan A menos Además tampoco hace falta Casi no haría falta Tenerlos Porque la fuente Al ir fuera Al ir fuera Al ir fuera del ordenador En el procesador Y La gráfica y demás No 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 le dan el calor a la fuente Porque va por fuera Así que Casi no haría falta ponerlos Les pongo un regulador Para poderles bajar el voltaje Como hizo La primera persona que lo modificó El que puso un Pentium 4 Pero esto no lo voy a Esto lo pondré en fotos Porque ahora no tengo un regulador Así que lo siguiente que voy a hacer Es forrar Las dos perros de la carcasa Con mi hilo Aquí tengo Tengo negro Blanco Y Un poco de amarillo Lo supone Si me llega blanco Mejor A ver Estos son retajos que Que te vas a un sitio De rótulos Y te los dan Porque estos ya no les sirven para nada Aquí han usado un trozo Paso un cartel Y esto ya Lo han desaprovechado Donde he ido Por el vinilo este También Tienen metraquilato Y les dije Que me hicieran ellos la carcasa Porque no tenía ningún problema en ello Así que ellos me van a hacer los agujeros en En la carcasa Y van a poner las ventanas de metraquilato Porque me salía eso más barato Que comprar La sierra de marquetería Las lijas Y todo Además para usarlo solo una vez Pues he preferido que me lo hagan Que así quedará Se supone Se supone que quedará perfecto Y bueno Esto tampoco hay No tiene ningún misterio Simplemente es Forrarlo todo Y ya está Las patinas estas Igual las quito Para que no se noten que están debajo Pero eso es lo de menos Esta parte Y esta otra Y ya está Como veis Después De un rato Ya la quedamos forrada ¡Suscríbete! Y bueno A ver si me llegan el resto de componentes Y probaremos si funciona